Aquí estamos continuando con la lista de las familias geniales de Nuevo León. Don Raúl Rangel Frías, notable político, intelectual y escritor. Fue rector de la Universidad de Nuevo León y gobernador del Estado de Nuevo León. Durante su gobierno impulsó la cultura, mejoró los sistemas de salud, agricultura y ganadería y construyó la ciudad universitaria. Sus dos hijos heredaron su talento, Alejandra y Raúl Rangel Hinojosa. La primera construyó una gran carrera en la filosofía y la cultura, humanista. Se dedicó al arte y fue presidenta fundadora del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León con Arte, así como del Consejo de Desarrollo Social de Nuevo León. Escribió sobre literatura, cultura y análisis social y fue presidenta del Comité Pro Barrio Antiguo de Monterrey. Raúl Rangel Hinojosa, por su parte, es abogado por la Universidad y administrador de empresas por el TEC de Monterrey. Fue digno alcalde de San Pedro Garza García y tesorero general del Estado de Nuevo León. Además, su carrera en iniciativa privada es testimonio de su gran capacidad administrativa. Es un hombre de grandes talentos. Otro caso es don Raúl Salinas Lozano, quien fue un gran político y economista, secretario de Industria y Comercio, senador de la República, fundador del Instituto Nacional de Administración Pública y director del Instituto Mexicano del Comercio Exterior. Una eminencia que fue precandidato a la presidencia de la República. Entre sus destacados hijos se encuentra Carlos Salinas de Gortari, notable economista, secretario de Programación y Presupuesto y presidente de la República, que fue el que suscribió el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Otro caso es don Arturo B. de la Garza, un distinguido funcionario público que fue, entre otras cosas, secretario general de Gobierno y uno de los grandes gobernadores del Estado. De entre sus inteligentes hijos destacan dos. Lucas, de gran prestigio intelectual, quien fue secretario general de Gobierno y dirigente partidista. Además, Arturo de la Garza González, quien fue legislador local y federal en varias ocasiones, así como un gran carismático líder político y ganadero. A fines del siglo XIX, en Nuevo León nacieron los hermanos Aarón y Moisés Ayn. El primero fue militar, diputado, embajador de México en Brasil, subsecretario de Relaciones Exteriores, subsecretario encargado del despacho de la Educación y secretario de Relaciones Exteriores y precandidato presidencial. Y el segundo, uno de los más grandes educadores del país, subsecretario de Educación, diplomático y político. Otro caso fue el de los hermanos Alfonso y Guillermo Martínez Domínguez. Ellos fueron geniales. El primero, dos veces diputado federal y presidente de la Cámara de Diputados. Presidente nacional de su partido, el PRI, jefe del Departamento del Distrito Federal, gobernador de Nuevo León y senador de la República. Fue el transformador de Monterrey al construir la presa Cerro Prieto y su acueducto Linares Monterrey, así como la Macroplaza. Su talentoso hermano, Guillermo Martínez Domínguez, fue director general de Nacional Financiera y director nacional de la Comisión Federal de Electricidad. Otro caso es de los hermanos Eduardo y Enrique C. Livas Villarreal. Ellos fueron hijos del gran educador Pablo Olivas y nacidos ambos en la primera década del siglo XX. Eduardo Olivas fue abogado, senador de la República y gobernador de Nuevo León, puesto que desempeñó en forma notable. Y Enrique fue médico, uno de los pioneros de la cardiología en nuestro país y estupendo rector de nuestra Universidad de Nuevo León. Otra familia notable es la Garza Mercado. Tres hermanos llegaron a la cúspide en sus áreas del conocimiento. Ario es el padre de la bibliotecología moderna en México y el gran organizador de los archivos del país. Román, pionero de la neurocirugía en México. Y Francisco Garza Mercado, uno de los más grandes ingenieros estructuristas de este país. No me queda más que agradecerles a todos ustedes su atención. Yo me llamo Leopoldo Espinosa Benavides, soy el cronista de la ciudad de Monterrey y me dio mucho gusto saludarlos en este programa. Gracias.